Vamos a ver, tengo que apuntar un par de cosas sobre las camisetas de Retro Barcelona porque me ha parecido ver que venía este. A ver si sordombiana. Vale entonces ya estoy en directo que estoy... ¡Danoguki! ¡Cuánto tiempo, Danoguki! ¿Qué es de tu vida? ¡Cuántísimo tiempo! ¡Hombre! Vamos a figurar que no ha pasado. Me sabe muy mal tener que largarme de lo bien que me sentí allí, pero realmente no quiero decir que tenga prisa por pasarme esto, pero desde luego tengo que ir jugándolo, tengo que ir jugándolo y esto tiene que ir para adelante. ¡Danoguki! ¡Qué placer coincidir de que sea un ratito como todos vosotros! Amigos, bienvenidos a un directo más de vuestro canal de videojuegos en Ciavioli Gaming. Bienvenido a todos aquellos que lo ven desde YouTube. Vale, voy a ponerme la guía porque en realidad lo que sucede ahora es que voy a tener que... A ver, abro cuál es el programa. Es este de aquí. ¡Ay, me he perdido! ¿Dónde está? Lo tenía en Discord. Lo tenía en Discord, ¿verdad? La chuleta ha sido en Discord. Vale, Discord. Vamos, vamos a abrir el Discord y lo he compartido en mi propio Discord donde tenía la guía para no perderme. Mira, un montón de follows aquí. Da gusto. ¡Hay unos monstruos que matar! Lo cierto es que ya le dije a Chatuti que yo me pasaría un rato, pero quería abrir directo. Esto lo tengo que ir acabando poco a poco, ¿vale? Y bueno, aquí lo tenemos, chicos. Aquí tengo la guía que voy a seguir porque ahora se viene un boss un tanto particular porque, bueno, vamos a ir primero a la hoguera, ¿vale? Vamos a subir el nivel y después, si acaso, ya veremos, ¿vale? Porque la cosa está en que el boss que tenemos que me gustaría superar en la noche de hoy es un boss que no es fácil de localizar, ¿eh? No es un no es un boss que esté accesible. Más bien, el problema que tiene es que tienes que tienes que entrar en un pacto muy específico que es difícil de encontrar si no sabes cómo. Digo difícil de encontrar y en realidad es imposible de encontrar si no sabes cómo porque hay que recurrir a la guía para para saber dónde están. Es realmente complicado saber por dónde paran, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí una guía. Algunas de las localizaciones que me van a decir en la guía, ya sé cuáles, ya las he hecho, con lo que debería ir más rápido, lo haré simplemente para asegurar, ¿no? Vaya lío me estoy haciendo aquí de cables. Y a continuación intentaremos ir a por el boss. Juan Carlos. Juan Carlos. Audio técnica. 4033A. Buen micrófono. Juan Carlos, tengo que hacerte una pregunta, tío. Vale, calamarines, me puedes dedicar un segundito de tu tiempo que tengo que hacerte una pregunta técnica y en realidad no sé. Voy a poner el capuchón que no es ni siquiera de esto. Calamarines, una pregunta y tiene que estar relacionada con la shock mount, ¿vale? La shock mount del AT4033A resulta que es muy mala. Voy a revisar si tengo... Es muy mala, ¿vale? De hecho, me han traído una, pero resulta que tiene las gomas gastadas. Está en mal estado, o sea, hay que comprar otra. Ah, estoy buscando las coronas. A ver si las tuviera las tres, ¿eh? A ver, más que nada... Entonces no se ponen aquí las coronas, ¿eh? Deben estar en otro lado. Aquí no hay nada más, ¿eh? Tengo que coger este brillo y ya está. Ah, mira, sí, Juan Carlos. Tiene que ver con la... Con la... Con la... Con la... Con la shock mount, ¿vale? Y te digo por qué. Resulta que sabes que tenía el Rode NT1A y esta es la montura del Rode NT1A, ¿vale? ¿Qué sucede? Resulta que aquí tiene como una rosca y ha enroscado perfectamente el... El... El audio técnica. En la montura de Rode ha enroscado sin ningún tipo de problema. Pero sin ningún tipo de problema. A la primera, ¿vale? En cambio, la montura de la T pues es bastante peor que esta. La pregunta es ¿Una montura de esta que tenga rosca va bien con cualquier micrófono que tenga rosca? ¿Es necesario que la montura que me tenga que comprar sea específicamente para el modelo este de audio técnica? Lo digo porque esta, por ejemplo, esta montura del Rode NT1A Dejan, muy buenas noches. Encaja perfectamente Es decir, el audio técnica encaja perfectamente en la montura del... del Rode del... O sea, coño El audio técnica encaja perfectamente en la montura del Rode y es lo que... Hostia, no me cuadra, ¿sabes? Ah, no es necesario, tío. Al igual que los capuchones. Esto es el capuchón del Blue Yeti, ¿eh? Esto rompe fácilmente. Esto es el capuchón del Blue Yeti. Entonces, sería cuestión porque he visto en Aliexpress es que estaba pensando de pedir un reemplazo original que me... Es que básicamente es la goma que está rota, ¿no? Pero el problema es que la goma ha perdido la elasticidad. No es goma. Vale. Si va bien la del Rode pues ponla en el audio técnica. Vale. ¿Y hay alguna manera para saber monturas que tengan este sistema de rosca, Juan Carlos? Perdona que te estoy dando la brasa bien, ¿eh? Pero... ¿Hay alguna manera para saber...? ArcGlad, buenísimas noches. Bienvenido. Porque en realidad la montura que funciona es cualquier montura que tenga esta rosca el micrófono tenga esta rosca abajo. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Perfecto. O sea, es que parece que esté hecho adrede. Parece que está hecho... O sea, es increíble lo bien que va. Voy a subir otro nivel, ¿eh? Voy a subir otro nivel. Voy a consumir alguna almita de estas y vamos a subir otro nivel. Porque me falta... Vamos a consumir de las primeras. Por ejemplo, la primera de todas. No sé cuál será, ¿eh? Demonio de fundición. Esta misma, ¿vale? Yo que sé qué me dará, pero ya ahora tenemos que ir subiendo niveles. Vale, hay que buscar que sean compatibles con ese micrófono, ¿vale? Porque he visto en una en AliExpress por 19 euros que tiene buena pinta, que tiene muy buena pinta. Mira, te paso el enlace. De hecho, te voy a pasar el enlace en un segundito por Telegram, ¿vale, Juan Carlos? Perdónate. Y me dices a ver si qué tal lo ves. AT 4033A. Vale, esta es. ¿Vale? Y te la paso por Telegram. Abro Telegram. Telegram. Vale, ahí lo tengo. ¿Dónde estás? Aquí lo tengo, que te he enviado hoy. Por cierto, el vídeo de estreno que me has enviado no lo... Ah, me has contestado, tío. Y no lo he visto. Me está respostando. No lo he visto. No lo he visto. En fin. Da igual. He ido a tirar a la mía y me he encontrado una caja de zapatos llena de Legos de Star Wars. Me los he llevado para casa. Esas cosas no se tiran. Esas cosas no se tiran. Tirar eso es multa. Juanjo, bienvenido. Ahora ya sabes que la de Rode es compatible. Así que puedes comprar una del Rode y la pones en la audio técnica arreglada. Grandísimo Bihugamel. Vamos a ver a qué estaba jugando. Bihugamel. Aquí lo tenéis. Estaba jugando al Retro. Pues por el culo te la meto. Humor. Bienvenido Bihugamel, tío. ¿Cómo estás? Se me hace raro que no... Neots, bienvenidísimo. Se me hace raro no verte jugar algo de coches o camiones o GTA de caballos o algo así y jugarme en Retro y específicamente de Retro a que estabas jugando. A ver, subir de nivel. Sí, vamos a volver a subir. Destreza. Sube la vida el ataque de las dos manos. Es la única manera de subir. Si ahora voy aquí y subo ataque no sube. No, la actualidad no. destreza. Nos sube un pelín ataque un poco la vida. Un poco de todo. Le está faltando un poco de todo. Así me gusta. Pues mira, Bihugamel, aquí tenemos que enfrentarnos a un boss bastante difícil pero no tanto porque el boss sea difícil sino por el hecho de que la quest para sacarla es complicada. ¿Vale? Entonces vamos a ver este vídeo que he puesto bastante random. ¿Vale? Y aquí te explica vamos a quitar lo estás escuchando dos temas de Mayula. ¿Vale? 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 Este es el personaje con el que tengo que andar. Ya me he encontrado con él creo que varias veces. ¿Vale? ¿Vale? Entonces vamos a seguir estos emplazamientos que nos dicen en la guía. Está muy bien explicado. ¿Vale? Shaded Ruins vamos a buscar esto. Es en la zona lo voy a encontrar. ¿Vale? Esto me acuerdo bien. Es la zona de Najga donde estaba el escorpión. Donde estaba la escorpión. Voy a comprar con el dinero que me ha sobrado. Voy a comprar unas chuches que me va a ir la mar de bien. ¿Vale? Voy a... Sabía que volverías. Claro. Es la única comerciante que hay en la zona. Mamarracha. Me dice sabía que volverías. ¿No puedes tener más de esto? Ah, ya tengo el máximo, tío. Vamos a comprar unas flechicas. Vamos a comprar unas flechas. No puedo tener más de 99. Ya tengo... Sí, Juanjo. Voy a por el Dark Lurker. ¿Vale? Entonces en la guía estaba explicando que para poder desbloquearlo tienes que hacer un pacto muy específico que yo creo que de las tres emplazamientos ya he estado en dos de ellos. ¿Vale? Pero aún así vamos a revisarlo. compro 50 flechas por hacer algo y ya está. Vamos a dejar esto así. No vale la pena viajar por tan poco dinero. ¿Vale? antes para ponerte la corona no tiene primero que bendecirte Bendric ¿Vale? Quiero decir para que... Es que he visto la guía y creo que para que el efecto surja de... en el nombre podría haber acabado hace semanas para que bendiga tienes que conseguir las tres coronas ya las tengo y te magma por cierto muy buenas noches bienvenido ponte la pónsela entonces vamos primero a Bendrica que las bendiga y otra cosa las coronas ¿Dónde están? en el inventario porque estoy viendo que no sé Yelmo caer santuario mira aquí están una dos tres vale tengo tres coronas una dos y tres son cascos pues habla en el sueño deberían ser cascos perfecto tengo la corona del rey hundido ¿Vale? del viejo rey de hierro y tengo la corona del rey de marfil tengo estas tres coronas falta una ¿y cuál es la que falta? ¿y cuál es la que falta? uff ¿qué corona falta? porque los bosses están todos muertos ¿eh? está en amana es la de Bendric vale Juanjo entonces si voy a mana esta última corona ¿cómo se tiene que conseguir? podría haber acabado el juego hace semanas pero es que le tiene miedo a Ludes Gundir pff mira yo después del caballero del humo y el dragón yo creo que ya he perdido el miedo a todo ¿vale? Juanjo que veo ois de magma o de yan que veo que controlas muchísimo ¿os importaría decirme cuál es? es decir ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que mira esta aumenta el peso terriblemente ¿eh? es la corona de Bendric que está en amana ¿vale? y es un ítem que está dentro de un es un ítem que está dentro de un baúl o hay que matar a alguien o como se consigue vamos a buscarlo tal vez en una guía aquí Dark Souls 2 corona de Amana ah Bendric Corona Bendric corona del rey dice que se llama aquí ¿vale? se encuentra en el santuario de Amana muy bien Isla Magma la la se podría lo he visto en la guía vale lo he visto en la guía la puerta de la cueva se podrá abrir después de derrotar a Bendric después de derrotar a Bendric ¿vale? vale pero primero para poder hacer esto primero tengo que derrotar a Bendric y para poder derrotar a Bendric primero tendría que poder ir a por las almas ¿vale? la pregunta es Bendric no me bendecirá las coronas hasta que lo derrote 4 almas al menos o 3 ¿y cuántas almas tengo? tengo solamente una y es de Magma solamente creo que solamente tengo una alma que es vamos a revisarlo tengo solamente el alma de los gigantes esos que había en la zona de veneno ahora vais a revisarlo ¿vale? es esta de aquí la que tengo yo alma de un gigante ¿ves? alma de Nadalia esto era solamente tengo una solo tengo una tienes que matarlo entonces es preferible primero que vaya a matar a Bendric y después que vaya a matar al Dark Lurker ¿verdad? pensáis que es mejor que haga esto ¿verdad? tengo que hacer todos los bosses yo creo que es importante elegir bien el orden en que se hacen porque si por ejemplo yo creo que para el Dark Lurker tienes que pagar creo que ha dicho en la guía tienes que pagar una efigio humana cada vez que hagas un intento para el boss entonces no, no es de mamma si vamos vamos con las 5 vamos con las 5 almas vamos a por todas el último tiene que ser Bendric antes de antes de Nashandra incluso Dark Dark Lurker el último vale te recuerdo la sugerencia de Wizard a ver si estamos todos de acuerdo te recomiendo ir a los recuerdos pillar las 3 almas e ir a por Bendric vale Dark Lurker es muy duro vale porque si vas con 5 tienes que matar al dragón es que el dragón también lo quiero matar quiero hacer all bosses wizard por eso digo no me sabe no me sabe nada mal ir a por el dragón porque el dragón tiene barra de vida y es considerado en las guías como un boss entonces hay que derrotarlo esa pelea no es una buena pelea es de magma es que ha habido tantas peleas que no han sido buenas peleas en esta run que honestamente prefiero hacer todos los bosses vale o sea no voy a dejarme un boss tenerlo por seguro teniendo en cuenta que van a caer todos me recomendáis primero ir a por las almas y después a por Bendric y después de Bendric al dragón o el Dark Lurker o quien sea claro ninguna pelea del 2 es una buena pelea y aquí estamos es cierto o sea además llegados a este punto después de las mascotas las 3 mascotas después del caballero de humo de sin el dragón durmiente de los centinelas en ruinas después de lo difícil que ha sido esto no voy a dejarme ni un solo boss que está hecho para no matarlo tiene la vida de un boss de Nigel Dead Plus y solo vuela y tira fuego hacia abajo necesitas correr mucho vale la cosa es que el dragón es horrible yo dejaría para luego es más fácil matar a Bendric con 4 almas que matar al dragón vale la propuesta de Juanjo es dragón recuerdos Bendric coronas otros bosses secundarios Ken Chilogan muy buenas noches es una pelea con mando con violín es terrible buscaremos la manera buscaremos la manera es de magma seguro hay que buscar el modo vale si se puede matar con mando debería poder matarlo con el violín Ken Chilogan bienvenidísimo entonces por lo que entiendo se puede hacer se puede hacer si en la uña de la pata trasera esto no es una guasa Juanjo en la uña de la pata trasera a quien le guste el queso a mi me encanta el queso bueno sea como sea me estáis proponiendo que lo primero que haga sea ir a por el a por las almas vale entonces alguien es tan amable de bueno o busco yo de compartirme un tutorial formas de chesear primero las almas fáciles perfecto no hay ningún problema entonces voy a dormir Juan Carlos muchísimas gracias me veo el podcast que no me ha funcionado he entrado y se me congelaba y mañana me lo veo calamarines fortísimo abrazo y gracias por tus recomendaciones si te metes a full resistencia el fuego te lo haces porque lo más jodido son los ataques de fuego vale entonces sería cuestión de tener un set con resistencia al fuego que me pudiera hacer esto esto es un enlace que ha pasado y es de magma vale bendric localización de las almas de los gigantes vamos allá espero que he explicado para tontos es una video guía vale esto es esto es la zona esta es drank like no aquí arriba estaba el dragón vamos a acelerar un poco vamos a acelerar un poquito y luego habéis visto que había como un zombie ahí abajo pues es el zombie el original cuando le pegamos no le quitamos nada prácticamente le quitamos ni 10 con unas pues veis tiene truco primero tenemos que haber llegado aquí al santuario del dragón y santuario del dragón tenemos que hablar con este señor tan amable nos dará un regalo pero si no le hablemos con este señor tan amable que por cierto se está hablando no lo está derrotando Vanesuki muy buenas noches vale ha dicho que hablemos yo ya he hablado con él lo recomendable es armadura del caos pero lleva inteligencia o fe no recuerdo bien wizard yo llevo 7 de inteligencia y de fe habría que buscar una alternativa está explicando que primero tienes que darle el ítem de entrar a los sueños perfecto ya se lo he dado el único dragón que hay por ahí los demás que vuelan son wyverns vamos a venir aquí al bosque de los gigantes caídos nos dará una especie de llave que nos permitirá hablar con los gigantes que descansan en paz y aquí es blarelas esto está limpísima una vez venimos por aquí nada más bajar las escaleras bien seguimos por aquí bajamos esta zona que asco metemos este trozo de puerta abierta y bueno sudamos este trozo venimos aquí a izquierda y aquí hay uno vale aquí había un tío con una barrera recuerdo os acordáis bueno la primera depende de por donde comencemos vale la vamos a examinar y veremos como hay un vídeo que nos adentra nos metemos en un portal vale nunca hay que perder la fe dice por aquí hazlate metemos en la memoria lo recomendable con este dragón es la uña del pie y ya está matar al último bueno es que ni matarlo hay que llegar al último al último gigante entonces el último gigante que estará muerto lo tocamos nos dará una un arma de gigante y si lo volvemos a tocar después los hacemos por partes vale nos metemos por aquí y una vez aquí en esta puerta ya salvo de esos tíos bueno podemos explorar o venir por aquí directamente donde está este capullo con dos pedazos de garrotes y ahí tenemos veis el cadáver de retro cabeza grandísimo muchísimas gracias que está jugando al Mario Kart Fernando nos pillas ahí viendo guías a tope vamos por aquí como si fuésemos vale ya ha pillado el item ya ha pillado el item y ahí tenemos veis el cadáver vale pues entonces se puede hacer un pequeño speedrun por lo que veo se puede hacer un pequeño speedrun para tratar de hacer esto lo veo lo veo viable lo veo viable muchas gracias Fernando tío como estás escúchame ya se está macerando el programa para Retro Barcelona y evidentemente va a haber Tetris no podía ser de otra manera evidentemente va a haber Tetris y estaré muy contento de lo estaba comentando ahora ya se puede anunciar de que os espero a todos y luego y luego por partes prefieres que veamos todo el vídeo y por qué motivo itemagma porque no puedo ir directamente a hacer esto para que mi retentiva no se vaya prefiero hacerme cinco veces el dragón pero Juanjo en las guías te dice la localización exacta no pienso perderme porque hay zonas más accesibles de organizes esta en concreto esta está desbloqueada vale entonces yo te propongo ahora que esta sé dónde está la hago vale y después si tengo alguna duda creo que tanto tú como Juanjo como Wizard como Dejan controlas muchísimo vale vale vamos allá entonces estaba diciendo a mi amigo Fernando que tengo muchas ganas que veja de vinaga buenísimas noches tengo muchísimas muchísimas ganas de Retro Barcelona para conocer a tantísima gente guapa García están todas desbloqueadas a qué te refieres muy de nadie no esto es antes es bosque de los gigantes caídos no dónde era esto fortaleza perdida es fortaleza perdida verdad no dónde es a ver ya se me ha olvidado es aquí no esto es la esta de aquí vale torre del cardenal es esta a que pueden entrar no lo digo por fácil lo de perderse lo digo porque hay zonas que son muerte garantizada el pasar por ellas Juanjo tenemos que hacerlo de alguna manera vale la gente decía no podrás pasar por la zona de los caballos pasé por la zona de los caballos no podrás hacer lo hice lo haremos nos llevará semanas pero lo haremos ganísimas muchas ganas tío cuántas horas tengo 190 no lo sé muchísimas creo que son 190 creo estoy trabajando por aquí no podrás con el caballero del humo me costó 89 intentos pero lo saqué chicos buscaremos la manera porque yo pienso que el principal la principal dificultad es tener la paciencia para hacer esto muy pocas a ver en realidad son bastante menos y sabes por qué motivo porque muchas veces se queda el programa en marcha y va sumando horas yo ahora por ejemplo me pongo a hacer clips y se queda eso pues horas esto era por aquí tía violi si era por aquí ha dicho en la guía esto está limpio esto está limpio aquí no hay nadie después giraba aquí a mano derecha lo veis que no hay nadie una de las grandes suertes de haber limpiado es esta que ahora mismo subía por aquí subía por aquí no 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 giraba 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 por aquí vale giraba aquí aquí tampoco voy a encontrar a nadie o no debería y a la izquierda había un tío aquí arriba igual hay alguien vale y aquí después había unos tíos con ballesta os acordáis también el rey de marfil está muerto sí sí me lo cargué me lo cargué aquí no voy a pasar magdalena no está seca todavía la camiseta y aquí está veis este tío que hago este tío alguien me dijo que me lo cargara vale alguien me dijo que me lo cargara decirle a tía violi de que no puedo hacer esto o lo otro es como decirle sujetame es que es verdad me estáis geminaca tiene razón al decirme no vayas por los recuerdos que no vas a poder es antes antes ahora yo pensaba que aquí está ese árbol aquí debería haber un árbol verdad pero no hay árbol entonces algo hecho mal algo hecho mal detrás a tu derecha a ver chicos perdonad porque ahora sí que estoy completamente desorientado voy a vamos a jugar al reloj vale yo pensaba que era todo recto a las 6 desde esta perspectiva donde disculpad me estáis izquierda vale gracias García muchísimas gracias os pido disculpas ah porque me la he pasado ah cojones perdonad mira esos que están pegándole al árbol verás tú qué opción qué opción os vais a llevar vale pum a vuestra casa pensar que esto en su día me suponían un problema yo aquí les crujo las lumbares aquí lo tenemos vale entonces ahora que ya he hablado con el dragón y ya he hablado con Vendrick debería poder mira hola amigo qué fuerte eres vale debería poder interactuar vale examinar me aparece aquí vamos a examinar esto vale examinemos qué guapa se debe ya te enfío verdad cuando tiene carne si no cuando está en los huesos bien entramos en el recuerdo de este gigante objetivo conseguir el alma para hacer esto vamos a entrar en combate no creo que no hay nada que me interese lo más mínimo de este recuerdo más allá recuerdo de Vanmar más allá de poder conseguir no podemos demorarnos demasiado es el mismo mensaje que aparecía en el texto cuando entrabas en el sueño de ser alone vale bien estamos aquí dentro y en la guía que acabamos de ver todos ahora mismo nos invitaba a abrir esta puerta verdad sí porque hay varias creo que es esta de aquí todo recto y creo que recuerdo la ruta que ha seguido para ir directamente a por el gigante es por aquí estos son muy difíciles de matar ok vamos a ver uff y esto cubriéndome bueno caen de cuatro hostias madre mía difíciles dicen esto le miras un poco mal y se muere esto lo miras un poco así torcido y se mueren todos madre mía ¿por qué me metéis miedo con esta gente? son unos mierdosos que me duran tres hostias pensad que aquí la amiga viva te enfrió va rotísima vale incluso los podría envenenar si me vengo un poco arriba vale mira esto sucede lo que pasa con esta gente que tienen una pared imaginaria en la IA entonces vamos a aprovechar para me quité el arco para el combate con los perros me lo voy a volver a poner y vamos a envenenarlos vale o vamos a ver si tienen vale esto escala cuando tenga más destreza igual me pongo me pongo mira está marcado y todo ahora que voy chetado ay tengo desactivado el botón tío tengo desactivado el botón claro desactivo los botones que no uso los voy desactivando cambio arma derecha activado por eso no me funciona tía hay tiempo límite no renta a ver vamos a ver de magma porque en el en el este es veneno a ver cuál es si este es veneno en el en el en el sueño de Sir Alone ya también había y daba tiempo de sobra de llegar toma hostia que te comes tía Violi a ver si consigo envenenarlo a lo mejor no tienen veneno si están envenenados ya ya están envenenados vale ahora flechas normales para darnos más prisa vale envenenado y a tu casa que te vas vale y ahora vamos a ver a ver si reconozco la zona es que no sé por dónde es era esa rampa de allí creo que era esta rampa de allí vamos a ignorar a este era esa rampa de allí ¿verdad? bueno me han envenenado no pasa nada era por aquí venga vamos a ver aquí tía Violi no era aquí me he perdido muy fuerte tío he perdido muy fuerte me he perdido muy fuerte no sé dónde estoy gigantes no valéis nada tenéis dos hostias me he perdido tengo que revisar la guía si no es ahora será después pero no es por aquí se caen se caen no era aquí tía Violi he venido muy rápido y no era aquí por la puerta García vamos por esa puerta de ahí imagino venga va si lo digo porque es de mamá dice que hay tiempo límite es cierto que le hay de hecho así no, no es por aquí es por aquí García o sea tengo que seguir por aquí en una guía decía que ignorase completamente estos combates vale simplemente paso por aquí silbando hola y los ignoro veis paso de ellos no chicos no tengo ganas de problemas llevo 105 sesiones golpeándolo a todo vale entonces no tengo ganas de problemas la salida es por ahí vale y ahora mira un cofre perfecto vamos descubriendo cosas recoger objeto objeto petrificado he usado un total de cero objetos me he perdido no sé dónde es vale no sé en la guía lo que hace es hacer un corte lo malo ha pasado ya vale pues sigamos vale vale he visto la niebla ahora sí que he visto esta niebla claramente vale he visto esta niebla que esta sí que aparece en la guía pero aquí hay una caídita no 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 es por aquí en la guía no aparece por aquí tío es que ¿sabes qué pasa? es que algunas guías cortan y que es lo que ah espera sí sí que es ahí es ahí es ahí es ahí lo acabo de ver mira hay un objeto pero como que voy justo de tiempo o mejor dicho no sé si voy a tener tiempo suficiente o no esto me lo voy a cargar esto me lo voy a cargar esto me lo voy a cargar ¡ah! es de magma mira mira ahí en la puerta vale ahí en la puerta tú ahí en la puerta es de magma mira que razón tiene no entonces ahora que se la ruta tendría que ir del tirón ¿vale? no voy a ir no voy a ir a la hoguera no voy a ir a la hoguera ¿vale? porque en principio voy a cambiarme de espada tal vez sabéis que tengo dos espadas voy sobrado tengo la espada de los domingos me voy a poner la espada de los domingos que es exactamente igual y voy a todo por el veneno al gigante fíjate es de magma lo que pasa es que no sabía que ibas tan corto de tiempo ¿vale? que te pueden dar balazos de fuego por todas partes ¿eh? no usas el arco usa espada heavy naga exacto incluso vamos a valorar la opción de tirar para adelante ¿vale? de no cargarnos a nadie siempre y cuando me lo permita el me lo permita el enemigo claro lo hace una aposta para que tú no tengas enfrentamiento si es de magma ahora llevas tres espadas no ¿sabes lo que me pasó? eh me pasó que resulta que con el combate contra las dos mascotas se me rompieron las dos espadas y no las reparé hemos aprendido algo de ayer que enchilogan sí hemos aprendido algo hemos aprendido algo vale parece esta ya sé la ruta ya sé que no me puedo enredar con el arco ¿vale? quita pone espadones duales hostia los espadones duales es que hace meses que no lo equipo y no sé cómo funcionan pero mira es de magma confía pero es que ahora que sé la ruta esto va a ser más rápido ¿vale? si tengo que cargármelo va a ser a espada estos van a ser rápidos son tres golpes de hecho ¿vale? uno dos cuatro vale mira ni siquiera me ha golpeado vamos a recuperar esta mina y vamos a ir a por los siguientes ¿vale? ¿vale? incluso vamos a valorar la opción de ignorarlos ¿vale? oh me ha pegado un poco bien vamos a estudiar la posibilidad de ignorarlos completamente ¿bien? porque imagino que en algún punto dejarán de perseguirme panic roll ¡eh! pa'lante pa'lante aquí va team frío ellos no caben por la puerta aquí ya hemos ganado dos minutos ¿vale? y es de magma aquí ya hemos ganado un par de minutos sí y de hecho lo llegué mapear pero lo usé muy poco y el problema estuvo en que me daba muy mal resultado de estamina ¿vale? me daba muy mal resultado de estamina porque tenía un consumo de estamina muy bestia oh qué bueno ¿vale? vale tenía mucho consumo de estamina para quitar sensiblemente más ¿vale? entonces bueno me acabo de cascar una speedrun ¿eh? chicos creo que tengo tiempo de sobra para cargarme el de arriba de hecho voy a coger el objeto ¿qué cojones? agua roja uff a saber para qué será esto ¿vale? yo creo que he ahorrado mucho tiempo no me he cargado ni un enemigo ¿vale? entonces si el enemigo este me da opción voy a tratar de coger el objeto si no me da opción vale vale tenemos el alma ¡bien! ahí veo bolas de fuego primera alma conseguida ¿vale? alma de ranero antorcha yo ahora no sé qué hacer por aquí voy a recoger objetos ¿eh? ¡eh! el escudo es tu amor platónico escúchame a Jabel le daría un beso en los morros ¿vale? porque me ha salvado literalmente la run ¿eh? me ha salvado literalmente ¿qué hago? espero que se acabe el tiempo estoy grabando pero no se me puede saltar los títulos del crédito del Hollow Knight así que te veo mientras tanto bienvenido Mind the Game tío que por cierto te he dado retweet creo y ni siquiera he visto el vídeo pero ya sabes como soy yo o sea que puede tardar semanas ¿eh? toca otra vez el gigante vale entonces es tocarlo dos veces perfecto muchas gracias García veo que me siento chicos muy afortunado de tener gente como de Jan y es de Magma García Juanjo chicos es una suerte poder tener gente experta en un videojuego que no es particularmente valorado por la comunidad de jugadores ¿vale? os escuchamos una cosa de Jan Juanjo García es de Magma Wizard todos vosotros que habéis sido muy regulares y que además me habéis ayudado muchísimo voy a hacer un esfuerzo para que el día que me lo acabe buscar un horario en que podéis estar todos por aquí ¿vale? va a ser un día muy especial no te vayas vuelve que me he dejado de Jan bueno supongo no sé si sería algo importante o no ah vale me hubiera gustado que el Dark Souls fuera mi primera tengo miles de horas en Dark Souls 2 tío a ver yo no voy a decir que sea un mal videojuego en absoluto pero yo también preferiría otros bajamos la escalera vamos por aquí si fuésemos al otro lado es donde vamos pensaba que sería más complicado vamos a ver las siguientes almas ¿qué tal? aquí si recordáis hay esta puerta ¿vale? presenta el símbolo del rey te dice vale lo tengo un segundito que me he desorientado pasamos la puerta que abrimos previamente y pasamos aquí a la izquierda nada más es de la puerta a la izquierda vale ahora ya sé si recordáis hay esta puerta presenta el símbolo del rey te dice lo presentamos te pones el anillo exacto y aparte de eso también tenemos una hoguera bien y es nada más salir tenemos aquí el tío este brillando es happy vale vamos primero a desbloquear esto y después vamos a ver qué hay dentro ¿vale? al gigante caído y nosotros que no somos expertos te ayudamos tocándote los jevinaga ¿quieres que te recuerde quien me dijo que me saltaba las invocaciones o que me he dejado el ataque por activar o que cándiate los estus o repara el arma o que te estás quedando sin flechas jevinaga ¿crees que eres menos importante que el resto? me has ayudado un montón nene me has ayudado un montón ellos tal vez sean expertos y sepan cosas que tú no sabes porque porque no has jugado al videojuego no pasa nada pero luego hay muchísimas maneras de ofrecer apoyo tío es un backseat atemporal qué bonito el backseat hay invasión en esa zona antes del Dark Souls era la opción que iba antes que todas las copias malas de los Souls pero para mí están los Neo es que es un otro tipo de género va a ser consentido García y necesario no jevinaga llegaba a tiempo por aquí es de magma lo que pasa que jevinaga no sabe tanto como vosotros de este videojuego y está ofreciendo un tipo de ayuda muy diferente porque ha sido yo creo que no sé cuántos puntos tendrá el canal tío 200.000 ya sé no no pero insisto jevinaga me has ayudado en muchas ocasiones y incluso a veces aportando ideas oye y si esto qué tal si pruebas que esto voy a probar coño funciona jevinaga cuántas veces te lo he dicho perdónen vale esto era aquí y aquí tiene que haber la escalera y el símbolo del rey que por cierto ya tenemos vale exacto lo he hecho he ido bien sí he ido bien aquí a la izquierda tiene que estar la puerta con un tío que en su día ya me lo cargué me equipo el anillo vale por ejemplo el de cloranti porque una vez ha abierto esto dónde está el anillo esto enseguida me lo voy a quitar debe estar por abajo este tipo de anillos siempre están abajo york funesta agarre destreza sello sol protector rata sangre guardián azul rey vale esto se debería abrir bien el dausols es bastante peor que el nio 1 y mucho peor que nio 2 arclat es que esto es el eterno debate de las preferencias de cada uno vale esto es muy difícil sacar un consenso en esto porque porque llegará otro y ha pasado por aquí tú has estado bastante tiempo con nosotros que te dirá exactamente lo contrario te dirá mía mi videojuego preferido de la vida es el dausols 2 vale y esto ha pasado vale y entonces puedes decir mira es que me gusta más esto tengo estas preferencias bien descanso en la hoguera sí porque no tengo frascos mira hoguera desbloqueada y aquí está el recuerdo y te lo puedo debatir lo que quieras yo prefiero la salsa el dead ring por ejemplo ves llega retrocabeza golpe en la mesa el mejor videojuego es el tetris y ya está chicos tenemos que continuar con la guía porque hemos visto el fragmentito este para encontrar esto y ahora vamos a ver el siguiente recuerdo vale hay una invasión creo que dejan lo había recordado me ha volado media vida vale toca largo derecha y es importante que sepamos derecha 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 esa cabeza de esa estatua entonces aquí vamos a tener el rey de los gigantes el boss de aquí es muy sencillo es un boss dos manos nos fijamos el blanco y nos quedemos debajo de las piernas y ese tío atacará solo hacia atrás haciendo un barrido con la espada hacia atrás entonces tenemos que saltar hacia donde está mirando él hacia delante y ya lo esquivamos una vez muerto pasamos por aquí y aquí está le tenemos otra alma y volvemos atrás vale no he entendido muy bien pero vamos a ver el tetris online anda que no lo he hecho ahora es en clase de programación así se aprenden creo que te pusiste cloranti sin más uno pues vamos a revisarlo muchas gracias wizard tío veis veis y mira que es importante llevar bien el anillo correcto es porque el cloranti ves efectivamente pero wizard tío este aplauso es para ti otro otro que tal otro que tal vale vamos a vamos a focarnos me voy a imbuir ¿sabéis por qué? porque me compré no sé cuántas resinas mira de hecho me voy a equipar esta resina porque patatas vale no vamos a hacer una cosa vamos vamos a volver aquí y vamos a cambiar la resina de oscuridad por la que tengo cienes y cienes esta de aquí vale vale y así antes de la invasión me tomo esto que no sé si va a servir de nada y darle caña perfecto jevinaga tío kikor bienvenido a ver dónde está la invasión acabo de gastar una resina para nada acabo de gastar una resina para nada esta zona no la he hecho aquí abajo ¿qué hay? mira ahí veis hostia que tonto que soy por el amor de dios menos mal que tengo la plumita bueno vamos a por este objeto bien mira mal no me ha ido chicos estoy pensando una cosa me ha venido la cabeza este es el vale donde se farmean millones de almas vale tengo que usar una no hay no hay invasión hay que usar la plumita chicos ¿os recordáis al principio después de los follatelos de magma que había una hoguera que enseguida te aparecía un NPC nunca me matieron ahí en la guía decía que así por eso me he prevenido ¿os acordáis? ¿qué lugar era? me apetece ahora me ha venido la cabeza una invocación que no me pude pasar en su día cuando antes en el sueño gira a la izquierda para recoger el asco de la adversidad tengo un montón no he usado ninguna pero era dentro de la parte de la fortaleza a ver altar encantado no es esto es donde estoy ahora te digo como tener una piramancia que hace las veces de resina igual es en el original no en el escolar tío vale es aquí la tercera descanso del soldado es de magma aquí había una invocación que era imposible cuando pasé vale vamos a ver vamos a ver seguramente esta hora sean dos collejas te acuerdas es de magma que yo es esta puerta de aquí me apareció un tío que os deja dando vueltas nos vemos que enchilogan muchísimas gracias por pasarte tío muchísimas muchísimas gracias era asomar por aquí y había una invocación vale que ha sido invadido por tal ¿ves? Denis el armero conocido en el mundo entero ahí está siempre poesía Denis la última vez que tú y yo nos encontramos me calentaba las costillas para que engañarnos pero han pasado ciertas cosas mientras tanto si mira Denis no me ha bajado ni la estamina pobrecito ¿dónde vas? Denis quita payaso quita hostia Denis ¿te acuerdas la última vez que nos encontramos? mira mira pégame no voy ni a subir el escudo pégame Denis pégame venga venga ¿qué haces? pero ¿qué haces Denis? venga golpea pero golpea de verdad hombre tío me estoy aburriendo Denis venga por favor venga va ponte en serio venga pero que me río de ti Denis a tu puta casa Denis me he cansado de ti tira payaso viva el palomeo ay que bueno ha sido esto tío de Jan este tío o sea tuve que huir de este ¿os acordáis? tuve que huir de este tío Kenshi Logan soy un abusón soy el Bully del Dark Souls 2 ahí a pecho descubierto pero venga ay que divertido ha sido eso a pecho descubierto tendría que hacer clip de esto voy a poner la marca me estoy volviendo un abusón esta es una referencia al Dark Souls 1 donde en Nuevo Londo hay un mago encerrado en una prisión que sirve de herrero fíjate forma easy de pasarse los souls no me digas Juanjo quien lo hubiera dicho Juanjo no se si estabas aquí al principio pero lo cierto es que tuve que huir de este NPC de esta invocación lo intenté 4 o 5 veces vale para algo bueno te dan un poco de experiencia y lo mas importante es que ganas una efigio humana vale vamos a is the magma me ha compartido un video en el segundo 391 vamos a ver esa es la zona del farmeo para mirar un millón de 470 mil almas nos salimos del recuerdo y volvemos a quemar el asco de la adversidad vale se quema el asco de la adversidad se farmea en fijaos bien lo que hemos tardado en matarlo y ya tengo yo esta esta hoguera creo que a más 16 más 16 mira desde el comienzo vale es que son 11 minutos muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo video del mundo souls hoy os voy a mostrar una manera de conseguir un millón de almas en apenas 5 minutos de acuerdo lo primero que tenemos que hacer es llegar a esta hoguera que es justamente la anterior a enfrentarnos con el jefazo lo tenéis que haber derrotado ya una vez la cual reaparece pues simplemente lo que tenemos que hacer es quemar un asco de la adversidad y hacer lo que os voy a decir a continuación podréis pensar a ver Cole lo de las cuales de la adversidad tiene varios inconvenientes el primero que las asco de la adversidad se terminan agotando y no se pueden farmear ilimitadamente ni tampoco se pueden comprar y dos el pico de dificultad bueno pues la primera pregunta tiene muy fácil respuesta que es que si aquí en esta zona si que la asco de la adversidad es ilimitada una cámara en la tele exacto porque se nota en el game se notan las líneas cada vez que quememos una asco de la adversidad esa misma asco se regenera con lo cual tendremos siempre una asco en el inventario y que podemos quemar de acuerdo y la segunda es sobre el pico de dificultad que bueno es cierto que cuando quemamos una asco de la adversidad toda la zona que circunda a esa hoguera más los enemigos y el boss que afecta a la zona de dicha hoguera se vuelven más poderosos pero si que es verdad que llega un momento en el que el pico de dificultad ya no aumenta más es decir que por mucho que quememos asco de la adversidad la dificultad no sigue aumentando llega un momento en el que se para se establece por más hogueras que tengas ahí no es un enemigo muy difícil y si las primeras veces podéis perfectamente matarlo con un personaje a melee si que es cierto que cuando llegáis a un cierto nivel ya de un solo esparazo os mata digo que en plus más 7 de siempre y hacéis lo que yo venís aquí con un hechicero con un clérigo con un clérigo oscuro como es mi caso y veréis lo fácil que es una vez que hayáis conseguido las almas que vosotros queráis simplemente volvéis a utilizar otra asco de la adversidad volvéis a crearos el personaje como vosotros os queráis bien a melee un hechicero lo que queráis ¿de acuerdo? eso es lo bueno que tiene Dark Souls 2 que podemos volver a a reconstruirnos el personaje desde cero otra cosa a tener en cuenta para maximizar al máximo el recuento de las almas obtenidas lo ideal es que vengáis con el set de Seldora como lo tengo aquí yo al completo que sabéis que cada parte del set de Seldora lo que hace es que cuando matéis a un enemigo os incremento un 5% en las almas obtenidas para conseguirlo se puede hacer de dos maneras una matando a Maulin el mercader que hay en Mayula o dos os lo tropearán los hombres araña que se encuentran en Seldora y dos venir con el anillo serpiente codiciosa el más uno o el más dos yo como veis perdón que me he equivocado tengo el más dos ¿de acuerdo? el más uno os lo soltará Melentia la anciana que se encuentra en la primera bueno la segunda hoguera del bosque de los gigantes cuando os gastéis en su tienda 10.000 almas habláis con ella y os lo soltará y el más dos os lo soltará Mita y New Game Plus ¿de acuerdo? así que sin más dirección vamos a ello voy a quemar el asco de la adversidad no, no, o sea masticadito 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 para entenderlo bien claro es de magma vale perdona vamos a hacerlo una vez sin hacer el asco vale lo haré una vez normal vamos para allá entramos va a durar más la parrafada la parrafada que os he echado que lo que es realmente vencerlo lo veréis vamos a darle me gusta el tiempo muchas gracias y siempre un comentario bien recuerdo de Jake entraríamos y lo que os decía muy importante no olvidaros de la asco de la adversidad que se encuentra aquí subimos por estas escaleras ¿veis? aquí está está al principio o sea se encuentra enseguida muy fácilmente vale vamos para allá vale el tío corre me voy a quitar el set un momentito para estar un poquito más ligero nos esperamos a la próxima catapulta vale espera dos catapultas vale bien cuidado con este espadazo lo esquivamos subimos aquí arriba marcamos y veréis además de que aquí arriba es muy fácil hay que tener cuidado con estos ataques son fácilmente esquivables simplemente hay que girarse un poquitín hacia los lados cuando va me voy a poner abajo a partir de las piernas ¿veis? bien esto bueno es el combate esto vamos a saltarlos y como veréis nos da 470.000 almas 470.000 almas nos salimos del recuerdo y volvemos a quemar las cuadras de la adversidad uff lo dejas sin uñas exacto yo conseguí los dos finales de tres creo que me quedé en el mismo boss oculto que tú que estaba llegando un enemigo oculto después del enemigo final y cuando te mata para luchar contra él tienes que volverte a matar el enemigo final primero entonces he dicho ya está bien muy facilito y muy bien explicado muchas gracias está realmente bien explicado y un corazón los corazones molan ¿vale? vamos a hacerlo una vez estándar y después lo haremos una vez más 25.000 almas que son las almas que te da vale vamos a hacerlo una vez normal ¿vale? para familiarizarnos con esto y si queréis yo voy a ir a descanso en la hoguera por lo que pueda ser muy facilito y muy bien explicado vale entonces entro y voy a la izquierda ¿vale? voy a la izquierda esto será a la vez normal ¿vale? sin quemar un asco de la adversidad para familiarizarnos con todo primera escalera mano izquierda aparece el ah no digo el gigante digo el boss el boss me voy a poner con el escudo en alto y voy a golpearle los pieses mensaje con corazón final ahora me dirá que el tiempo es limitado ¿verdad? ¿por dónde se sale tía Violín? empezamos mal ¿eh? ah por aquí vale es a la derecha sube escudo por lo que pueda ser entramos en la niebla y a la izquierda hay una escalerita en la que vamos a encontrar un asco de la adversidad ¿vale? unos gigantes muy feos unas catapultas de fuego me ha dado el fuego pero fijaos el impacto terrible que ha tenido en mi barra de vida ¿sabes? recojo el asco de la adversidad como bien me ha indicado Is de Magma y el amigo que ha hecho el tutorial a quien le agradezco que haya perdido el tiempo en explicar esto 2200 pesetas más se me ha olvidado ponerme el anillo de las pesetas pero bueno esta no es la buena ¿vale? el amigo ha esperado el ataque en catapulta detrás de esa pared voy a hacer exactamente lo mismo es que es muy rápido es tremendamente rápido me espero aquí ¿vale? a que venga el ataque perfecto y ahora sí que vamos a ir a por el gigante no nos subiremos arriba si hay otros gigantes ¿vale? tienen una señora espada pero me la suda porque soy vivatín frío ¡oh! me ha pesado ¿qué haces? ¿qué haces vivatín frío? es fácil no pega muy fuerte pero el problema es que ahora no le doy vale tengo vida de sobra tendría que preocuparme demasiado joder como me mates parguela a este que es facilísimo estoy jodido hace un ataque pisotón que astunea un poco voy a darle solamente dos golpes está pisado pero no pasa nada porque quita poquita vida si lo ruedo está mejor solamente pisa el amigo solamente pisa de hecho Nacho si te pones a sus pies no hace otra cosa que pisar uff como me mate este tío que es tontísimo que mal para mi reputación y último golpe bueno creo que hemos batido el récord de pulsaciones bajas en un boss del Dark Souls vale voy a ir arriba voy a hacer la musiquita de la victoria porque sí porque el boss ha sido fácil 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 ahora mismo uff afinidad con el gigante he venido aquí para coger el objeto voy a por el alma vale así tenemos este boss a la primera también voy a tomar nombre en nota y aquí a la izquierda está el alma que hemos venido a por ella ¿verdad? alma de un gigante examinar y nos vamos GG y vamos a poner otro marcador en el directo para hacer la captura dano wookies de magma Juanjo este boss es mejor sin fijar es que estoy tan roto de nivel que Juanjo es complicado que me mate este boss ¿cómo se llama este boss? se llama el gigante no sé qué voy a apuntarlo en tenemos un boss menos solamente nos faltan seis inserge fila ah no esto es aquí vale inserge fila sota gigante fácil cero muertes tío mira cero muertes en dos bosses consecutivos vale es lo que pasa como que voy tan hinchado de los de los DLCs y ahora vamos a hacer el tutorial dime un secreto disparáis de magma pero pero pone el gigante no sé qué yo no voy a discutir con alguien que sufre de estelfilia vale no sé qué vale gigante no sé qué ahí lo tienes los bosques son tochos o gigantes es mejor no fijarlos lo suyo es ir a sus pies y darles vale y cork que el señor de los gigantes o algo así que en inglés jaenlord una vez más te da 112.000 poco ha durado eso es el asco y lo matas una vez más te da 112.000 pues vamos a Mayula subo el nivel subo el nivel porque aquí tengo dos niveles enteros vale y vamos a repetir lo del asco ese truco me convence esto es un vicio al final voy a acabar farmeando por subir niveles de inteligencia ya verás vamos a Mayula vamos a hablar con Antonia oye is the magma muchísimas gracias tremendo truco porque el boss a ver puede ser más difícil pero no es nada complicado acabo de ver en twitter que te has pasado el red de marfil muchas gracias Kiko porque a la primera también hay que decir que el red de marfil si vas con todos los caballeros que son tres y vas con dos invocaciones es una paliza tío o fe para el alma de rayo lo que me digáis tío la pregunta es ¿necesitas esos almas o es solo avaricia? realmente solamente quiero probar una vez quiero ir a por los gigantes wizard o sea simplemente quiero probar como se hace el proceso que me lo superviséis mira me faltan menos de mil pesetas para subir un nivelito vamos a conseguir un alma mierder y subiremos dos niveles yo vi como el mató el dragón le falta la pechera no tengo vigor para poder cargar la pechera y voy con la armadura esta de aurouso como se llame no tengo vigor para poder cargarlo todo faltan mil pesetas para subir otro nivel y mil pesetas debe ser esta tercera alma a ver vamos a ver mira cuatrocientas me he quedado corto cuatrocientas será la tercera vamos a usar esta de aquí vale sobrará algo pero no hace falta usar una de un jefe porque van a ser mínimo ocho madre mía digo en serio que hago me he pasado de un montón eras cinco contra contra es de magma el combate es que es decir no es un combate justo a ver de la misma manera que yo digo que meterme yo contra dos mascotas no es un combate justo meterte cinco tíos contra un rey de marfil es que tío el combate fue una paliza la voy a subir a destreza 50 sin darme cuenta madre del amor hermoso vale si también están pasadas kikork yuna de rey de los gigantes mira de vigor estoy mira es de magma de vigor estoy a 50 vale 50 de vitalidad 50 de vigor 50 de fuerza todo apunta que llegará a 50 de destreza y mira de aprendizaje inteligencia y fe estoy al mínimo entonces ahí estamos no lo creo que no lo tengo falta aprendizaje y fe y para qué falta aprendizaje y fe de yan vamos a probar os parece que vayamos a probar lo de la escuad de la adversidad simplemente para que me orientéis básicamente es hacer lo mismo pero previamente habiendo quemado yo quiero ir a por la siguiente alma vale es la primera alma que prendo no has visto los regalitos de las armas de voces ninguna no ninguna o sea de hecho lo he hecho he hecho esta y ahora que porque no vas ah vale no lo tengo el ultra espadón de humos imagino que se hará con la espada con el alma del rey de humo ¿crees que vale la pena? es de magma sabes que tengo muchísima confianza en lo que me vas a aconsejar vale la pena que me ponga el espadón de humo joder con lo que te ha costado casi al límite muy justo me pegaron un par de hostias al final que casi me revienta sigue siendo peor que el que lleva te puede hacer las mates ya pero ojo con las mates porque una cosa es las cifras después hay que valorar muchas otras cosas como el rango el tiempo que tardas en recuperar estamina el consumo de estamina vale por eso digo porque lo que me pasó con el dual con el ataque dual lo que me pasó con el ataque dual es que efectivamente el ataque era más fuerte que con un ataque fuerte pero el consumo de estamina te vendía tantísimo que después era muy complicado volver a recuperarte paso de ti tío paso de ti paso de ti mucho muy fuerte vale uy que hago con esto el fuego es igual deberemos ahí cuando tenga un espacio aquí esperaremos el siguiente y espero que no sea muy complejo esperamos la siguiente exacto ya lo vamos a ir a por el el gigante vale yo lo siento mucho voy a marcar le voy a marcar porque necesito poder rotar encima de él recordad que vosotros con el mando rotáis muy fácil pero yo no vale yo no puedo rotar vale al menos aparentemente en cuanto a vida no hay gran diferencia es débil algún elemento este es igual de difícil que lo que he visto es que me deja de ver tío lo jodido de este boss es que se debe muy fácil se debe te da muchísimo tiempo para beber tío easy easy vale el objeto ya está cogido victoria conseguida 37.000 me cago en mi puta vida que es esto que es esto madre mía hostia tío es de casi del shadow of the colossus tío pero que es esto por el amor de dios por el amor de dios que es esto es un abuso está rotísimo es de magma esto no tiene lógica ninguna es que es una barbaridad es realmente una barbaridad es una desproporción voy a subir tres niveles de golpe haciéndome cinco minutos ¿sabes? pues a repetir no 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 ¿por qué? porque esto lo puedo hacer mecánicamente ahora que te tengo a ti que tengo a Juanjo que tengo a Wizard que tengo a Dejan que tengo un par de expertos vamos a ir a por la siguiente alma ¿vale? a García nos vemos tío explico ¿por qué? porque a lo mejor necesito que me echéis un cable en algo que yo no tengo que mecanizar no sé si me explico aprovechando que estáis aquí y de mama os tengo que sacar reddito ¿vale? y eso significa tener que preguntaros mil cosas ¿vale? vale vamos a subir tres niveles de destreza madre mía que barbaridad es que por favor no, no vamos a seguir vamos a seguir viendo la guía 33.000 tío por favor ¿y qué hago con este dinero? no quiero irme vamos a ir a comprar flechas de veneno no quiero ir a la siguiente zona con con tantísimo dinero madre mía que desastre vamos a puertas de farros a comprar flechas de veneno sigue subiendo levels Juanjo yo preferiría esto lo puedo hacer fuera del directo o una noche mecánicamente ¿vale? vosotros sabéis mucho de este videojuego insisto que quiero que me si me pierdo o sucede algo al menos para conseguir las almas me digáis por donde tengo que ir ¿vale? voy rápidamente a comprar las flechas se pueden regalar calzoncillos se pueden hacer lo que quieras de hecho ha pasado en bastantes ocasiones que la gente lo ha canjeado y ha dicho este premio es para tal persona hace un montón de partes farmeando lo que has hecho en un puto claro es que es eso la gente me lo decía Jevinaga me dice mira no te vuelvas loco con que pierdas pesetas porque podrás farmearlas muy a saco y yo no hacía caso digo de usar estas almas que tienes por ahí no de seguir falmeando vale 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 sí exacto Juanjo creo que creo que te he entendido ahora vale perfecto retrocabeza canjea unos calzoncillos vamos a imprimirlo aquí mind the game los tiene tío vamos a olvidar lo de mind the game y vamos a en retro barcelona alguien que tú me digas vale que de hecho tenía intención de regalar muchos más pero bueno hacemos una cosa Fernando te voy a traer unos calzoncillos y tú se los das en mano a quien quieras o te los llevas a a Zaragoza vale a ver dónde está capturas y fotos vale te parece buen trato voy a tomar nota antes de que se me vaya google keep como premio para el torneo mira retrocabeza no quieres escúchame no prefieres una camiseta como premio para el torneo del tetris a entregar en persona vale pero igual sería mejor una camiseta digo eh tomo nota eh claro la putada está en que la camiseta me gusta camiseta un mejor calzoncillo retrocabeza casi que lo que me comprometo es enviarla por correo Fernando si es para una persona que no sabemos quién es me gusta regalar las tallas exactas no le denme las tallas en Joan me envíes un whatsapp Joan y cuando le tengas me envíes un whatsapp y ya está hay posibilidades de que gane una mujer y luego imagínate que yo traigo una L y el tío resulta que es un carijo que lleva una S o un tío que lleva una 3XL o camisetas con gallumbos lo que pasa es que si hay camisetas Geminaga prefiero enviarlas vale la persona que gane en mayo decirle mira antes de fin de año más o menos 4 o 5 meses te voy a enviar por correo el regalo de retrocabeza vale pero Fernando y perdona y si colaboro y hacemos esto o sea yo envío el pack vale hacemos eso vale que quede claro una de las recompensas es una camiseta de Tia Violi Gaiman con calzoncillos pero no voy a traer a Retro Barcelona una camiseta porque quiero que la camiseta sea para llevarla no para guardarla en un cajón entonces quiero el compromiso de que una vez o puedo traer los calzoncillos a Retro Barcelona se los das en calzoncillos y la camiseta se enviará por correo eso lo veo genial si quieres el día del torneo poder presentar algo creo que es lo mejor nos comparte nos comparte por aquí el amigo y es de Magma un vídeo vale esto es la espada de humo vale vale esta espada de humo va y va a dual va a dual es que mira lo que quita y lo que se ha gastado de estaminas si es que el problema no está en lo que quita el problema está en lo que gasta tío sabes ¿ves? a mi este ataque este ataque que te vende toda la estamina no me interesa mucho yendo con el escudo de Hubble yo quiero que el escudo de Hubble es de Magma te lo agradezco pero realmente lo que preferiría es que el escudo de Hubble me protegiera vale nuestras son las espadas de fundición en duales perfecto vale el último gigante vamos a ir por aquí como si fuésemos hacia el boss bien esto era el persecutor vale entramos al área y recuerdo que aquí había un árbol cierto aquí había un árbol ahí lo tenéis me acuerdo tío pues no habré pasado a veces por la calle bueno el último recuerdo no el último gigante vale entramos y ahora os esperáis porque este gigante este recuerdo no lo había completado aún ni se te ocurra me dice vale una puerta de farros a ver que pasa que ítem es ahí tiene veneno y que ítem es alma de héroe bueno me han venido ganas de estornudar a ver otra el tío justamente ah una trampa tío me ha pasado una cuchilla por aquí tío como no lo he visto antes tonto como he gastado una piedra vale es para arriba vale parece ser que aquí también toca correr otra vez para arriba eso parece pero correr hacia dónde para arriba el tío va a perder también aguanta sobrino no ha aguantado yo me voy la última alma vale se tira por el pasillo después desciende vamos a buscar al gigante no será este ¿no? coño vamos a recordar esto por tanto primero sube ¿recorrer hacia dónde? y después cuando tiene que bajar se tira por el por el primer la primera hendidura esta por el primer saliente por aquí no por ese que tiene un pasillito ahí está al final se tira vale se tira por el último encima del tejado y después ahí está vale ya creo que lo tengo creo que lo tengo vale vamos allá están las puertas de faro no las hagas que es perder no las hagas que es perder tiempo perfecto wizard lo he visto en la guía que una contiene una trampa y la otra contiene un alma de héroe y teniendo en cuenta la cantidad de dinero que tengo ahora mismo no tiene ninguna lógica ¿eh? vale vale entonces vamos a tirar me he vuelto muy vago muy perezoso voy a tirar una plumita hasta la hoguera tío ganaremos 30 segundos pero bienvenidos después de tantísimo tiempo vale y era la del era la del la de la la fortaleza ¿vale? era esta de aquí concretamente esta de aquí a ver si me he equivocado bien después en este punto lo que ha hecho ha sido lo tengo claro lo tengo claro lo tengo lo tengo lo tengo claro pues no habré pasado veces por aquí yo estoy bajando el violín para relajar un poquito el hombro entonces tendría ya las tres almas y podría ir a por vendrick croquetas de bacalao o de cocido tío de bacalao es de magma no hay no hay debate no hay debate tío mejorables esto era por aquí tía Violi esto era por aquí no sí era aquí a la derecha creo sí era aquí vale este un cocido tío a ver lo de siempre yo es que si sabes hacer unas buenas hostia hacer el bacalao tío pocas cosas además que te diría una cosa pocos pescados quedan vienen croquetas tú no puedes hacer unas croquetas de atún que sean riquísimas o unas croquetas yo que sé tío de rape ay me he equivocado de puerta los boñuelos de bacalao y las coquitas de cocido tío como es es como ir al boss exacto como ir al persecutor heavy naga de hecho es un poco después de la arena del primer persecutor yo lo que no que sé que pasa es de magma y arclat que siempre acabamos ahí mismo os acordáis yo limpiando esta zona si viniera ahora como está vivatín frío madre mía croquetas de tilapia y cuidado de lo que estábamos hablando que empezamos a herir sensibilidades esto era uno más arriba o era aquí era uno más arriba porque aquí aquí me acuerdo que me cargaba había enemigos insoportables mira queda uno hola me voy a cargar pero me lo voy a cargar por un sentimiento romántico os acordáis que de este huía para irme mira pobrecito me ha pegado y no me ha hecho nada para ir al persecutor pasaba de él porque si corrías ay pobre míralo que cosa más tierna de cual si es de bacalado cocido de jamón o la cuestión es que estén buenas y punto pelota heavy naga no hagáis nunca un desprecio a unas buenas croquetas de espinacas tío vale unas buenas croquetas de espinaca que parece que solo tengan que ser buenas las de animales croquetas tío oh hay un señor allí quien es ese ese es enemigo ese es enemigo o quien es tendría que estar limpio esto se puede marcar es marcable es un NPC hola amigo lo vemos que haces aquí quien había pensado el destino nos mantendrá alejados te llama la atención la vieja espada pues tiene buen ojo en ese caso ha sido de mi familia durante generaciones se dice que fue creada con la luz de la luna ya sabemos va ve tío me importa un carajo lo que me estás contando estoy hablando contigo para ver si agotas el texto vale mira lo que me ha dado me ha dado un montón de cosas vale este será uno de los NPCs que podría haber invocado y que nunca invoqué vale es un NPC que me salté la cuesta hace siglos y aquí lo tienes esperando que usan Bolt Cristiano Ronaldo sea velocista no significa que sean iguales exacto de atún natural quedan raras pero puedes desmenuzar la mitad de atún en lata y la otra mitad triturarlo con mantequilla todo junto Arclad te veo muy puesto depende de acá con pasas y piñones son un manjar te lo compro si le quitan las pasas y los piñones Juan bienvenido es un man que fardeo de su espada falsa y te ayuda con varios voces pues llega tarde no sabe que es falsa ay mira iba a hablar con estos hola quita que me estorbas examinar vale a ver si recordamos la ruta la última alma son cuatro o cinco por el culo te la inco está esperando a ver si vuelve a pasar por aquí el Menda hecho mecánica química cocina y repostería todo lo tienes un perfect no podemos devorarnos demasiado los recuerdos y este man es el mismo hemos dicho que vamos para arriba a ver a hablar ya estoy agotando el texto vale vamos a seguir y intentaré ni siquiera llegar a cargarme los enemigos porque tengo muy presente la ruta para ir hasta hasta el alma vale entonces voy bien de nivel voy roto de nivel de hecho en esta container vale aquí estos señores que igual sí que me los cargo pero por pesados no por otros vale vale que son un poco pesados eso es lo que os pasa no me dejáis pasar vale fuera oye pensaba que estaba muerto estaba de parranda venga pesado fuera no molestes Adamay titiavioli hay uno que me está disparando flechas nazis y vamos a ver si me lo cargo también pero es un cargárselo un poco por aburrimiento ya mira hay dos hostias fuera de aquí pesado vale y ahora aquí hay uno vamos a coger el objeto puto toque alma debilitada que cabrones yendo a por tiempo vale es la escalera siempre se puede tener más nivel si voy a vendrick lo destrozo a ver en la guía insiste mucho de que si no vas con almas es prácticamente irrisorio lo que le llegas a hacer de daño vale estamos arriba ya estoy arriba verdad ya estoy arriba ven si ya es que voy directo voy directo a la rendija ya está nos falta algún alma más es que eso es allí vale ya lo tengo ya lo tengo chicos voy a bajar un poco la camarita ya está fácil fácil me ha pasado muy cerquita un me ha pasado muy cerquita un arma pero lo tenemos el tío ha estado mucho más tiempo que yo y no le ha saltado el crono con lo que tenemos la última alma bien nuevo loco pero como se puede ser tan guapo que sepáis que vengo de 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 compartir una experiencia con un montón de creadores estaba nuevo loco con la camiseta de Tia Violi Gaming tengo intención de hacer una secta muy bestia lo sabéis hicimos petardo lo tenemos al besos y lo fuerte que petó nos llovió agua del río nuevo loco tío que bien me lo he pasado que bien me lo he pasado ha estado muy guay os hago una promo del canal de perdonad un segundito de de nuevo loco contenido retro y de coleccionismo santuario del dragón se obtiene con el dragón del santuario del dragón se obtiene el último alma pues vamos a por él vamos a por él compartir tiempo con volgados como tú que divertido me sabe mal luego me sabe mal porque dices hostia que te costaría haberte quedado ahí un rato más pero realmente quiero ir avanzando con esto quiero ir avanzando con esto y esta noche no te miras me voy a dormir hasta aquí el domingo descanso besito mamá muchas gracias por pasarte quien puede decir un streamer en directo que su madre no se pierde ni uno y te llama y te dice pero que hoy me lo paso viendo tus directos no me entero de nada mira 24 donde está tengo bichos de esos esta gente se ha quedado ahí pues igual me paso después a saludar un rato más pero ha estado muy divertido tío chatuti y es una persona que he conocido hace recientemente poco y es un crack Dark Souls 3 es el siguiente y es de magma le tengo muchas ganas porque de los 3 yo diría que es mi preferido tío yo creo que los bosses del Dark Souls 3 hostia Gael sabes Gael en realidad toca Blackburn no está en PC tío no está en PC tengo que ir a la fortaleza del dragón a ver si lo encuentro Alcantarilla Murcia Castillo de Langlake Atarilla del dragón Santuario del dragón solamente hay una hoguera tiene que estar arriba toca emular hostia Juanjo hostia se puede emular Playstation 4 bien desde PC no se puede un placer llevar la camiseta no a mi me ha flipado digo madre mía sabía que iba a venir pero fíjate que en la retro Barcelona voy a repartir un montón más hasta que caiga la demanda creo que ni siquiera hay el umulador de Playstation 4 yo la uso por la calle como si fuera de Zara induciéndola con orgullo mira de esto voy a pasar vale porque quiero subir para arriba no hay hoguera solamente hay ay no tengo que subir por ahí tonto a ver esto si se dejan dura un poquito buena pesado y limpiamos la zona vamos a ir a por el boss es el pagar el personal a ver Wizard es una una sugerencia pues yo no sabía que te ibas a pasar o sea que tal coincidencia nuevo loco tú vas a ir al retro Barcelona retroperi va a ir he escuchado que Isorgon iba a ir esos no me los voy a cargar he escuchado que Isorgon iba a ir no va a caer no va a caer yo creo que va a caer a caer Juanjo va a caer primero el el Bloodborne va a salir en PC tío va a salir en PC tiene que salir en PC estos en su día me costaban mira tres hostias tienen entonces a ver si lo loco pues me gustaría pero me pilla mal me está diciendo todo el mundo de ir pero lo tengo complicado ya tío así es que estas cosas al final luego a nivel familiar a nivel profesional tienes que hacerte un hueco para poder asistir bien a un evento de estos sabes mira que han avisado con tiempo pero mira por ejemplo a mi en mi caso Novo Loco aunque hasta el último día nunca se sabe en mi caso Novo Loco por temas de trabajo tengo que ir y volver el mismo día tú imagínate voy a dar un concierto viajo el sábado a las 6 de la mañana viajo el sábado a las 6 de la mañana y pillaré un vuelo sube el escudo y pillaré un vuelo después a a medianoche porque voy con el arco porque voy con el arco me he tocado alguna nota que no debiera madre mía me está poniendo finísimo este tío mire coño que me va a matar me ha matado me ha matado el tío este y porque me ha matado que iba con el escudo de Havel en todo lo alto y como que me ha matado el tío este santuario del dragón ni siquiera tengo zona gran santuario del dragón sí que tenía zona 20 muertes tío qué raro tío qué raro que me haya matado este en mi caso falta financiación si tocar el violín de tía creo que me puedo morir no 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 o sea lo que está lo que está clarísimo es que me apetece mucho ahora me he quedado un poco rayado que el tío este me haya pasado la mano por la cara no debería ser tan tan complicado voy a tratar de envenenarlo tal vez ay vale vale si me había gracias Jarinaga ves para que digas que no eres de ayuda pasamos de este a ver si me deja pasar si es que es un poco de pereza quiero ir por el dragón no tengo que ir a cerca no tengo que ir a cerca tío y tú me estás poniendo problemas para llegar hasta allí pesado vamos allá es de magma el problema está en que yo no puedo correr más que en línea recta vale Peter estamos en vivo viéndote en mi canal oh Peter saludo a todo el mundo que esté en el canal de Peter bienvenidos me llamo tía Violi Gaming y hoy hemos avanzado muchísimo en la historia de este videojuego estoy contentísimo de como ha ido el directo fijaos estos que meten muy fuerte y a pesar de ello me quitan muy poca vida muy poca estamina vale o mejor con gemitas y así voy tranquilo para el boss cuidado creo que si huyes de esos caballeros del dragón te pillan agro vale si yo yo sinceramente algo tendría que pasar muy bestia para que no para que no no me pasara este videojuego vale gracias por el saludo nos vemos en un rato Peter muchas gracias por saludar aquí estamos pasando un buen rato aquí avanzando un montón ha caído un boss a la primera y vamos avanzando en la zona vale no hay apenas pesetas vamos a equiparnos el arco y vamos a probar de envenenar al amigo este vale que antes me ha dado estopa esto no puede ser es resistente o no al veneno no lo sé mira parece que vuelve a pasar si que es mira se puede envenenar vale está muerto pues bueno lo has hecho no voy a volver a cargarme ni uno si nuevo loco yo sinceramente creo que realmente la gente me lo decía lo peor está hecho y en realidad como que el DLC es tan duro te obliga a subirte tantísimo de nivel nuevo loco que lo que está sucediendo ahora es que vas muy relajado de nivel muy muy relajado muy relajado estos enemigos en su en su momento fueron muy complicados a día de hoy pues mira con unas flechitas vas haciendo todo ahora creo recordar que hay una escalinata exacto y en la escalinata había enemigos si hay enemigos y estos no te atacan había invocaciones aquí aquí te aparecían invasores lo que pasa que los invasores están muertos y estos de aquí creo que no atacan ni atacarán y vamos a por la he cogido tres en recuerdos por la cuarta y última era todo recto ¿verdad? la cuarta y última me pasé así a la primera que mal me caes Juanjo 60 intentos vale resina de rayo muchas gracias Is de Magma tengo alguna tengo alguna vamos a vamos a de hecho vamos a hacer una cosa más inteligente Is de Magma la vamos a equipar en el lugar no tengo no no tengo y ¿sabes por qué no tengo? porque el NPC que la vende lo estuve viendo si no tienes más de 20 de inteligencia o algo por el estilo ni siquiera te habla ya lo más jodido que te queda es el dragón y el darlur que los demás son easy peasy tío da igual de todas formas no es un dragón y eso ¿por qué? lo podemos mirar en la guía también qué debilidades tiene estos no atacan vale estos no atacan no me sé el set de movimientos vale la pena que veamos qué bonito en serio qué bonito este bus es precioso las vende lo que pasa es que no te habla si no tienes como mínimo se llaman resina de pino dorada creo recordar te voy a pasar una cosa perfecto Juanjo estoy esperando mientras tanto voy a consultar en la guía Dark Souls dos voces vamos a consultar en la guía si tiene debilidad algún elemento vale estoy viendo esto chicos para que veáis lo que yo puedo ver todo esto está muerto mira esto es el guardión el dragón guardián ¿qué es esto? madre mía aquí el dragón antiguo tiene debilidad a la magia y es opcional a la magia al rayo no tengo de rayo y de la magia creo que tengo algo y las de magia creo que sí que las podía comprar vale con lo que si muero es posible que vaya a comprar a la magia porque el del rayo no voy a conseguirlas seguro precioso y difícil vamos a ver porque es un conjunto de seres que juntaron con forma de dragón se llama dragón antiguo porque es viejo pero no porque sea un verdadero dragón hostia que curioso seguro porque me suena que compré esas resinas en mi run de level 1 vamos ahora te explico resina a ver dark soul 2 dark souls 2 resina de pino dorada vale verás en la guía lo que me dice vale elite guías quien te las vende te las vende bengarl ah no tiene razón te las vende bengarl bengarl se puede que están los bosques sombríos cierto vale wizard muy cierto gracias tío muy cierto pensaba que era otra que comparte por aquí how to chase ancient dragon me interesa te vas marca tan fácil su pierna izquierda trasera pierna izquierda izquierda trasera tiene bastante menos nivel que yo va con gemas en serio pierna o sea pierna derecha quien ha compartido esto juanjo tío grandisimo vale y si se desmarca no no pierna derecha yo seguramente le quitaré un poco más que eso ah no 776 más o menos es mi misma arma y cuando ataca fuego es la misma arma vale y hace ataque fuerte vale y cuando se mueve se pone delante entre las uñas entre la uña izquierda y la central aquí vale es que con el violín será difícil ser tan preciso donde tiene el juanete jevinada os imagináis que me lo paso hoy tío que hora es 2 y cuarto me cago en mi vida tío venga vamos a darle un par de intentos por cierto que lo mencionas los enemigos casi invencibles que salían en el bosque sombrío ahora los ves cierto lo vi en la guía porque como que tienes el ojo que has pillado en late en late s los puedes ver ya y los puedes marcar cierto wizard gracias ya voy por ofender sobrir un tía pero juan lo vas a verlo y sabes por qué a ver estos estos trucos tan específicos que es colocarse en tal espacio eso es complicado que yo lo saque vale es complicado pero bueno naguadash voy a bloquear la rise me sale mal por pedro por peter que ha dicho que me enviaría a joisaurio muchísimas gracias por el follow tío naguadash bienvenidísimo aquí lo tenéis que a ver que estabais jugando mtg bienvenidos todos al duck game hostia que clasicazo a la buenas noches plis plas como estas volks bienvenidos todos como estáis chicos vais a ver el combate contra un boss de hp bienvenido vais a ver el combate contra un boss seguramente va a haber un par de intentos no más es un boss bien difícil vale entonces vamos a ver como gestionamos esto naguadash a ver si tengo posibilidad de dedicarte la victoria vamos a la uña hablar hablar que que vas a hablar conmigo lo que quiero es partirte las costillas querido vale la uña está funcionando queso me gusta el queso disfruto con el queso muchísimo me ha pisado no pasa nada vamos a verlo vamos a ponernos en la posición aquí me gusta el queso me gusta mucho el quesito tostadito ah voló y yo volé de él por atrás de la arbolada vamos a desmarcar vamos a marcar la pata buena es esta de aquí que me lo paso a la primera me cago en mi vida bueno no pasa nada ya vemos lo importante es posicionarse bien vale queso al rico queso bueno lo he rodado bien ahora lo he rodado venía super bien me ha metido me ha metido me ha golpeado queso a quien no le gusta un poquito de queso con dragón a quien no le gusta un quesito a quien no le gusta un quesito a mi me gusta el queso a quien no le gusta el queso me gusta rodar no voy a beber voy a beber claro y tres golpes uno dos y tres ha volado mierda voy a beber está un golpe tío si le doy en la cara bebe 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 que eso para mi que eso para ti a quien le gusta el queso me gusta el queso queso web que me ha pasado esto me lo ha pasado juanjo verdad juanjo juanjo escúchame juanjo nene me lo ha pasado me lo ha pasado juanjo que me ha pasado esto viva el backseating por el amor de dios me lo ha pasado juanjo tío juanjo madre mía juanjo tú sabes la de intentos que hubiera metido aquí si no hubiera sido por la tuya que acabamos de presenciar señores juanjo tío grandísimo muchísimas gracias is the magma un cabrales ben pudente mucho chicos bagudash te lo dedico a ti vale el boss va por ti chicos ni de coña ni de coña ni en mis mejores escúchame ni en mis mejores sueños pensaba que hoy iba a cargarme a este dragón iba a conseguir cuatro almas y iba a cargarme el boss de los recuerdos me gusta que eso tongo que nos devuelvan el dinero lo matabas igual no has visto que no te hacía nada ni volando voy fortísimo es de magma es que voy insultantemente fuerte pero escúchame de un pisotón te huerla un 40% de vida es fácil que te mate me cago en tich que he metido cuatro anunciacos mientras peleabas no me jodas tío no me mató veces el puto dragón a mí kowen me has regalado paz espiritual el dichoso juanjo tienes ya las 5 ya tengo las 5 bueno después mañana la recojo vale o sea voy a cerrar el directo aquí mañana abrimos en ese punto nagudash que te parece me envías gente patapam victoria dragón a la primera queso fresquito asqueroso mucho olor pero queso chicos insisto muchísimas muchísimas gracias por toda esta ayuda que me estáis dando os voy a dejar con chatuti hoy es su aniversario del canal vale y y simplemente yo vengo de ahí de hecho vale vengo de allí entonces me gustaría por favor que todos le dierais un tremendo follow le felicitarais chatuti aquí lo tenemos vale que están dándole al retro pero en realidad están todos hablando están todos hablando por favor hay mucha gente muy querida allí darle un tremendo follow a chatuti que se va a poner muy contento de recibir una ride del canal de tia violi os quiero un montón gracias chicos tío increíble increíble brutalísimo chao madre mía no 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 no